El sábado se espera una mañana fresca atemplada. Habrá algunas nieblas y neblinas aisladas durante las primeras horas. En la tarde continúan predominando condiciones de tiempo estable, con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de sol. La noche mantendrá temperaturas agradables con cielo despejado. El domingo tendremos un comienzo de jornada templada, con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en la zona este. En la tarde continuará cálida a calurosa con importantes periodos de sol, mientras que la noche seguirá con temperaturas moderadas, cielo despejado y vientos suaves del sector norte. En capital y zona metropolitana, el sábado comienza fresco con neblinas aisladas en zonas periféricas, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde, con buena presencia de sol. En los próximos días continuará fresco en la madrugada, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde, con cielo ligeramente nublado. ¡Gracias!